...la sociedad en general usando un medio moderno y ágil y, por si el siempre interesante contenido científico de cada uno de los Coscas, se concede el primer premio, exequo, de trabajos de divulgación científica, medios de comunicación al trabajo, Coscas, Geocastaway, de Geología y Ciencias de la Tierra, de Carlos Fernández, Óscar Gené y Vicente Asensi, de Geólogos del Mundo de Barcelona.